Gracias por ver el video. O sea, tejido de telar mapuche, no hago nada más que trabajar la lana desde su iniciación, del lavado, hacer los hilos, lavar, torcer, todo eso, teñir con distintas clases de hojas, palos, flores, lo que me den los colores. Entonces, y ahí hago mis trabajos, distintos trabajos, puedo hacer de todo, hago de lo más chico a lo más grande. Entonces, esta es mi maquinita donde hago las lanas, los hilos, y mis telares están en otro lado. Pero en eso, en eso trabajo, en eso hacerlo. Señora Benita, cuéntelo, ¿qué paso es este de todo el proceso que usted realiza? ¿Cómo se llama lo que usted tiene de frente? Bueno, lo que estoy haciendo ahora es torcer, porque ya hice el hilo. Estoy, lo estoy torciendo. Ahí, ¿ve? Para que las dos libras que se pasan, se torcen. Voy a hacer detalles. Y los hilos también, cuando me caso, con las piernas, digamos, las que tanto está corriendo con las retas, me pongo a ir al hiloso. Pero la mayoría lo hago acá. Los hilos que hago, salgo al campo, voy a buscar a los ríos, voy al río Chirre, al río Muticao, bajo a los ríos a buscar hojas, pomponcitos que encuentre, flores. De todo eso busco, pero voy al campo. Y no es, no es de llegar y hacerlo. Para mí, me toma mi tiempo también, porque tengo que irme el día antes, al otro día volver, a los dos días volver, porque el otro día lo dedico entero en los ríos. Me bajo al río a buscar mi, mi material para poder trabajar. Traigo mis lanas de allá lavadas, y acá vengo a hacer el proceso de la, de los teñidos. Y así continúo. Ya, estoy hilando en uso, esto se llama el uso. Esta es la tortera, y acá voy con la, con la lana que estoy, que la estoy trabajando. Así hago los hilos, ¿ves? Siempre, mi hilo es muy fino, no es, no es de esos hilos gruesos, cuando hago frazada, o, o alfombra, ahí te, hilo grueso. Cuando no, para trabajo fino, tiene que ser la lana muy fina y muy pareja. Yo trabajo, trabajo de muy niña, empecé a trabajar este trabajo, me, me gustaba, pues entonces comencé a trabajar de muy niña. Bueno, después me salté muchos años también, porque tuve que emigrar, de acá del, del sur me fui al norte. Después regresé. ¿Y retomó el trabajo, no? Sí, porque ya llegué a, a mi casa. Llegué, se educaron mis dos niños, y, bueno, yo dije yo, ¿por qué tengo que estar tan lejos ahora? Me regresé a mi casa y, y comencé a hacer lo que sabía. Al volver, empecé a reanudar mi trabajo. No, porque eduqué a dos hijos. Esta lana ya la traje limpia, está limpia, pero esto tiene que uno continuar haciéndole, para que quede un trabajo bueno, hay que sacarle todas estas puntas, ¿ves? ¿Se fijan? Todas las puntitas, toda la suciedad que tiene, y de ahí se hila. Por lo menos yo hago así mis trabajos, para que queden, que queden impecables, no me vayan a quedar con manchas. Acá estoy urdiendo, esto se llama urdir, y estoy haciendo una, una tecera, la estoy haciendo un poco bordada, o sea, con algo de, de bordado, en lana blanca, lana teñida, que todos son mis teñidos que hago yo. Bueno, bueno, busqué este, este color más suave, como para que no se vea, no se vea tan, tan pintoresca, muy fuerte el trabajo. Siempre me gusta tener, o sea, hacer mis trabajos, buscar las lanas bien, como para que, para que el trabajo salga bien. Por ejemplo, este, como digo yo, estoy haciendo una piecera. Esta lana es teñida con, con la ruda, y la hoja de durazno, y menta verde. Y este otro es, con el pompón del pellín. Y esto es blanco natural. Este, y los, 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 esto que está acá, con esto se urde, entonces este se llama el, el tonón. Sin el tonón no se puede urdir, no se puede tejer, hay que hacer esto. Esta es la tabla que se le llama el balampagua, donde uno baja las lanas y las pasa para allá y para acá. Y este es el nirewe, el que va adentro acá, cuando uno está urdiendo. Y esto le llaman tonón, para ir haciendo la pieza. Y estos palos todos son quiluas, y este telar es asaipo. Pero también tengo mi telar, que fue, que con el primero que tejía es el mapuche. Tengo todos mis palos, mis nirewe, tengo todo. Y ahora como que mandé a hacer esto, para, para modernizarme más. Señora Abelina, ¿cuántos años llevas trabajando más o menos en lo que es el telar mapuche? Como entre 15 a 20 años. Pero aprendí, aprendí desde niña a tejer. Pero tuve otro periodo, otro trabajo, así que no tejía. Pero ya después llegué y comencé a hacer este trabajo, que es tan lindo. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer este telar? Bueno, aquí yo tejo realmente casi todo el día. Me demoro, por el bordado, me demoro unos tres días más o menos. No teniendo ningún atraso de otra cosa, entonces lo hago más rápido. ¿Nos podría contar qué es lo que está haciendo ahora, en este momento? Estoy haciendo una piecera. Estoy haciendo una piecera. O como un chalón chico, como la quieran usar, el que se la lleve. Estos tienen, igual tienen sus costos elevados, ¿cierto? Por el sacrificio que conlleva. Más o menos, ¿qué precio evalúa usted este telar? Este, este, este va a ser grande, grande, 45. Además, que va, lleva, tiene más valor por el hecho de que, de que lleva, lleva estos dibujos. Siempre se pide más lo que se hace con diseño, porque es más, es más costoso de hacerlo. Soy Avelina Ojeda, desde Río Bueno, así se hacen los ríos. Y, bueno, ahí, ahí, va, estoy viendo. y ahí va tomando, va tomando el rombos, que hayan los rombos hechos. Esto del rombos. Esto se llama urdil, y estoy haciendo una pecera, la estoy haciendo un poco bordada, o sea, con algo de bordado, en lana blanca, lana teñida, que todos son mis teñidos que hago yo. O sea, hacer mis trabajos, buscar las lanas bien como para que el trabajo salga bien. Este, como digo yo, estoy haciendo una piecera. Esta lana es teñida con la ruda y la hoja de durano, y menta verde. Y este otro es con el pompón del pellín. Y esto es blanco natural. Este, y los, 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 esto que está acá, con esto se urde. Entonces, este se llama el, el tonón. Sin el tonón no se puede urdir, no se puede tejer. Hay que hacer esto. Esta es la tabla que se le llama el balampagua, donde uno baja las lanas y las pasa para allá y para acá. Y este es el nirewe, el que va adentro acá, cuando uno está urdiendo. Y esto lo llaman tonón, pues, para ir haciendo la pieza. Y estos palos todos son kilua y este telar es aceite. Pero también tengo mis telares que fue, que con el primero que tejía es el mapuche. Pues tengo todos mis palos, mis nirewe.